El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al episodio número 92, momento en que grabo esto es el día viernes 24 de diciembre del 2021. Dada la fecha, desde ya te deseo una feliz navidad si celebras estas festividades. Espero que ese arbolito, si es que lo pusiste, esté colmado de regalos el día de hoy, para que el día 25 a cualquier hora puedas destapar un montón de regalos y lógicamente tengas de todo. Tengas el iPhone 13, tengas la ropa, tengas los zapatos, la consola de videojuegos, todo lo que hayas pedido al Santa Claus o al niño Dios o a lo que sean que creas o a tus papás, pues que te lleguen todos los regalos que deseas. Gracias por escuchar este podcast. Mi mayor regalo de tip hacia mí que podría recibir es tu escucha, tus oídos. Y agradezco eso. Es un regalo que he venido recibiendo desde hace bastantes días. Llevamos más de tres meses publicando todos los días, así que muchas gracias por estar aquí. Si me escuchas mucho después de que este episodio salga, pues aún así también te agradezco porque, como te digo, este regalo no es de 24, es un regalo que tú me puedes hacer en cualquier momento y espero poder compensar eso dándote la mejor información posible acá. El día de hoy quiero hablar de las enfermedades, por qué nos enfermamos, qué hacer cuando nos enfermamos. Antes de ir de lleno allá, te voy a hacer la invitación especial. Si revisas en la descripción de este podcast o en la descripción de este episodio de podcast, vas a encontrar un enlace que te va a dirigir a un canal privado en Telegram de este podcast, la antesala del poder. Ahí vas a ser tú el protagonista, ya que si me das ese regalo de escucharme, el cual te agradezco mucho, se queda la cosa hasta ahí. Y yo soy el protagonista, tú eres un agente pasivo que me escucha y ya. Yo quiero darte algo más. Quiero darte un espacio donde puedas tener mayor participación, mayor influencia, mayor protagonismo. Que esto no se quede simplemente como tú escuchando los audios que yo grabo, sino que vaya más allá. No voy a explayarme lo que hay. Te invitaría a que entres al enlace y revises la descripción del canal y en esa descripción vas a encontrar qué es lo que vamos a hacer ahí dentro. Lo que te puedo resumir es lo que ya te he dicho. Es un espacio para que tú tengas más protagonismo, para que creemos una comunidad. Desde ya te advierto que a mí no me interesa si somos solos dos personas, tres, cinco, cien o mil o más. Lo que me interesa es que solo esté la gente que le interesan los temas que tocamos aquí en el podcast. Así que si entras, que sepas que eres más que bienvenido. Aparte de todo eso que te dije en la descripción, también vamos a estar compartiendo cosas que la limitación de este podcast no me permite. Por ejemplo, cosas de video, de imágenes, sesiones en vivo, etc. Así que bienvenido nuevamente. Repito, el enlace está en la descripción del episodio o en la descripción del podcast. Ahora sí, vayamos a nuestro tema. Yo ya había hablado un poco de este tema. Episodio número 17, por si quieres verlo, que es cómo curar enfermedades rápido y sin medicinas. Tal como su nombre lo dice, de eso se trata ese episodio. No voy a meterme tanto de lleno en la curación, sino voy a explicar la parte más metafísica que existe detrás de la enfermedad. Inicialmente, si has visto desde el episodio 88 hasta acá, te has dado cuenta que hemos hablado de la porción del Zohar Bayegi, en la cual pues habla de la vida de Jacob en Egipto y de su muerte. Habíamos dicho de que en esa época las personas no envejecían y no se enfermaban. Eso no existía. Las personas llegaban como a sus 24 años y hasta ese punto dejaban de envejecer. Ya sin importar la edad que tuviesen después, seguían su vida con esa apariencia física y morían de golpe. Nadie sabía por qué murieron, simplemente morían. Esa es la razón por la cual cuando Jacob está frente al faraón, el faraón le pregunta cuántos son los años de tus dos vidas. Ya expliqué por qué le hice las dos vidas. En el episodio 88 está toda esa información. No voy a entrar en detalle a eso. Simplemente la apariencia no cambiaba. La gente no se enfermaba. Jacob fue el responsable de que nosotros nos enfermemos y nos envejezcamos. Podrías decir, maldita sea, ¿por qué lo hiciste, Jacob? Pero en realidad, él lo que nos hizo fue un favor. Y él era el único que podía hacerlo porque él representa a Tiferet, que es el centro de la emoción. Y él como fue aquel que derrotó al ángel de la muerte y que el mismo ángel de la muerte le dio la bendición y por eso, después de esa bendición, el ángel de la muerte le dijo, tú te vas a llamar Israel. Él era el único que podía hacer eso. Y lo hizo. Nos hizo un favor al permitirnos envejecer y al permitirnos enfermar. Porque en especial la enfermedad es simplemente una muestra de algo que no estamos haciendo bien. Algo, una emoción que no está siendo bien refinada. Algo que en lo que nos estamos dirigiendo incorrectamente y la enfermedad nos permite ver eso. La enfermedad nos permite ver que no hay algo bien en nuestra vida. Es una señal de alerta de emergencia. Entonces, gracias a Jacob, pasaba. Porque antes las personas, como te decían, no envejecían, no se enfermaban. Entonces, no tenían forma de saber si lo que o la forma en la cual estaban llevando su vida era la correcta o tenían que mejorar algo. No tenían forma de saber si la corrección la estaban haciendo o no. Muchas veces esas enfermedades también te dan señales de qué es lo que vienes a trabajar en este mundo. Por eso, cuando él hace ese favor, le avisan a Yosef que de golpe el padre se enfermó. O sea, que Jacob estaba enfermo y que se había puesto viejo de repente. Y lo que pasó fue eso, que ya él puso eso y él fue el primero en experimentarlo porque en sí, si tú revisas toda la Torah o todo el Pentateuco, solo hasta ese momento, que es de los últimos capítulos del Génesis, es que en todo el libro de Génesis se habla de que alguien enfermó. Fue en ese momento en que la primera vez que se menciona que una persona enfermó. Hay gente que dice que Jacob se enfermó y se murió antes de tiempo, que por haber bendecido al faraón, que eso era el castigo. Ya explicamos en el episodio 88 de que en realidad Jacob fue bendecido al morir antes del momento en que le tocaba porque pues en realidad esa muerte era una bendición sabiendo de que este mundo físico es la limitación del alma. Y pues si el alma está aquí todavía en este mundo físico es porque todavía tiene trabajo por hacer. Si él murió antes del tiempo que le tocaba es porque ya su trabajo había sido hecho antes del tiempo que tenía que vivir. Entonces antes que un castigo fue una bendición. Pero bueno, ¿por qué la enfermedad es una demostración de que estamos haciendo algo mal? Porque las enfermedades son todas emocionales. Hay un diccionario llamado Sánate y Sana, lo puedes buscar en Google. Y si tú pones cualquier enfermedad, ahí te dan la descripción de esa enfermedad. No a nivel físico o bueno, de pronto en algunos casos sí al nivel físico, pero es algo muy breve y simple, sino a nivel emocional. ¿Qué emociones están siendo afectadas para que esa enfermedad esté atacando a la persona? Y al mostrar eso, si tú trabajas las emociones que están afectando al cuerpo de esa manera, pues ya puedes curarte. Prácticamente se podría decir que los médicos, que los homeópatas y todos estos brujos curanderos no sirven, no deberían existir porque en realidad si uno hace su trabajo emocional ya está, pero tampoco están así. Ellos lo que hacen es un trabajo de misericordia. Ya hemos visto que la misericordia de la creación lo que hace es agregarle tiempo. Entonces ellos en su misericordia, con ese acto de misericordia que hacen con la persona, lo que hacen es darle tiempo a la persona, o sea, aplacan la enfermedad un momento para que la persona tenga el tiempo suficiente de recapacitar, de darse cuenta qué es lo que está haciendo mal emocionalmente y trabajar esas emociones. Entonces cuando te tomas una pastilla, no sé, te duele la cabeza. Eso tiene una explicación emocional, no voy a darla, ahí en el diccionario está todo. Te duele la cabeza y eso tiene una base emocional. El médico te da una pastilla, tú te tomas esa pastilla y el dolor de cabeza se te va por ocho horas, digamos. Entonces tienes ocho horas en el que gracias a ese acto de misericordia del doctor no vas a sentir ese dolor y la enfermedad va a estar como paralizada por ese lapso de tiempo para que tú empieces a hacer ese trabajo y ya no tengas que seguir sufriendo. Cuando tienes este nivel de conciencia es mucho más fácil lograr la curación con o sin tratamientos médicos. Los tratamientos médicos, como te digo, simplemente son misericordia dándote el tiempo y quitándote el dolor momentáneamente para que tú hagas el trabajo. Ahora, si te logras curar con ese tratamiento, pero tú no has trabajado la emoción, o sea, tú sigues con esa emoción sin trabajarse. Si tú revisas ese diccionario de enfermedades, te vas a dar cuenta que muchas enfermedades comparten la misma raíz emocional. Entonces, si curan una, se vuelve a manifestar en otra que tenga la misma raíz emocional. Y la razón por la cual pasa esto es para que el juego sea divertido, porque si solo una enfermedad existiera para esa emoción, pues sería muy fácil hacer la corrección. Pero si hay varias, eso distrae a las personas cuando no entienden cómo funciona este sistema. ¿Quién es el causante de hacernos esas enfermedades? El Sam Ekman, el ángel de la muerte. Ya hemos visto en episodios anteriores que él tiene una parte masculina y tiene una parte femenina. La parte femenina es una gran distracción, es una prostituta, entre comillas, no estoy refiriendo únicamente a la prostitución, sino a cualquier cosa que sea una gran distracción, tipo vicio o adicción, que la persona quiere caer ahí y que cuando cae le chupa la energía. Porque la persona sabe que está mal, pero desea aún más de eso, porque es placentero y esa parte femenina le va a dar ese placer, pero lo va a acusar al final y lo va a seguir haciendo así. Y cada vez que lo acusa al final le chupa energía y eso va a parar o hasta que la persona adquiera la fuerza suficiente y decirle no a la tentación o hasta que se muera, porque ya no tienen nada más que chuparle. Esa es la parte femenina y la parte masculina es la que se mueve en nuestra parte emocional y nos genera esas enfermedades. Esa es la parte masculina del ángel de la muerte que está trabajando ahí simplemente para mostrarnos que hay algo que no estamos haciendo bien. Porque solo aquel que ya está dirigiendo su vida correctamente vive una vida sana. Parte también de que él haga eso, porque uno, uno, él hace esto debilitando a la gente mientras clama por justicia. ¿Cómo así que clama por justicia? Evita que los débiles tengan poder y una persona enferma pues va a tener menos poder físico. Por consiguiente, lo que le está diciendo a la persona es que es débil emocionalmente y por consiguiente no debería tener poder, así que te aminoran. Por otro lado, el ángel de la muerte solo existe o solo tendría luz cuando se alimenta de nosotros. Esto es una explicación que puede sonar hasta conspiranoica. No la voy a dar, solo voy a mencionar un breve pedazo. Y es que hay libros que dicen que fue esta parte del ángel de la muerte o el Satanás el que creó al hombre. Hay que entender que las religiones nos han vendido una idea de que Dios y el diablo o Satán son dos entidades completamente diferentes que están en guerra. Pero en realidad vienen de la misma parte. No digo que lo mismo porque le puede chocar mucho a los oídos de muchas personas, sobre todo los que vienen de parte religiosa, pero vienen del mismo lado. Recordemos que todo es uno. Hay un Ejad, hay una unión y pues en realidad Satán es otro nombre de Dios, por decirlo así. No voy a entrar en detalle en esto porque sé que es duro escuchar. O sea, simplemente te puedo decir que él fue el que creó al hombre. Y cuando se dice que se le insufló espíritu o ruak al hombre, fue ese espíritu. Hay todo un plan detrás de que eso pasara, que no voy a mencionar aquí porque me explayo y sé que es un tema fuerte. Pero el hecho es que cuando el Satán le dio o le insufló espíritu al hombre, se lo dio todo y él se quedó sin nada. Y la única forma de que él pueda alimentar su vida es por medio de los hombres, aquellos que son débiles, aquellos que no tienen refinadas sus emociones, aquellos que dirigen su vida por el mal camino. Bueno, no por el mal camino, por el camino del egoísmo, de la inclinación hacia el egoísmo. Es como un banco. Él empieza a recibir monedas en las cuentas de banco de todas las personas cuando las personas se inclinan hacia el egoísmo. También hay otra parte de los mundos del caos que ya hemos hablado, que se alimentan de nosotros, etc. Hay todo un sistema que diseñó a los seres humanos, o bueno, no al ser humano, al Adán Catmón o al hombre primordial y se dio cuenta que él era superior a ellos y lo enviaron a la parte más baja de todo. Lo disminuyeron en nivel de conciencia y lo enviaron a este plano físico para que esté más limitado. Y parte de su creación fue para que ellos pudieran alimentarse de luz. Como lo crearon y era superior a ellos, sintieron envidia. Por eso lo disminuyeron tanto, pero aún así se alimentan de él y de su luz. La idea es que no permitas que la alimenten de tu luz. Una de las formas en las que sabes que se están alimentando de tu luz es cuando te enfermas. Porque hay una emoción que no está siendo bien trabajada. Y si esa emoción no está siendo bien trabajada, pues adivina a dónde se está yendo la luz. A fortalecer a ese ángel de la muerte o a ese Satán. Y él se va a manifestar en ti como una enfermedad. O sea que cuando Jacob nos trajo la enfermedad al mundo, nos hizo un favor porque nos permitió saber o tener un mecanismo por el cual saber que hay algo que no estamos haciendo bien. Así que si en este momento estás enfermo, si un familiar tuyo está enfermo, si cualquier persona querida está enferma, revisa ese diccionario. Revisa cuál es la emoción que hay detrás de esa enfermedad. Yo no te estoy diciendo que no vayas al médico. Sí, tienes que ir. Es útil por la misericordia que te, por ese acto de misericordia que te da, te da un tiempo para que puedas trabajar esa enfermedad y trabaja esa emoción. Es más, voy a entrar en el diccionario, voy a elegir una enfermedad al azar. Vamos a leerla, vamos a verla y vamos a ver qué trabajo se hace respecto a esa enfermedad. Voy a leer algo muy fácil, mira, la enfermedad piel, en la piel, el acné. El acné también es una enfermedad emocional y no es algo que se vea tan grave, simplemente como que la gente dice, ah, es que comí grasa y por eso me salió el granito. Pero veamos qué significado emocional tiene detrás. Dice, el acné indica un deseo de no acercarse a los demás, de no dejarse ver demasiado, sobre todo de cerca. Este problema de la piel indica que la persona no se ama, que no sabe amarse y que tiene poca autoestima. Es un alma sensible, replegada sobre sí misma. Esta es la razón por la que se presentan los adolescentes que se hacen muchas preguntas y que se avergüenzan fácilmente de sí mismos. En lugar de ir a esconderse, rechazan a los demás, alejándolos con su problema de la piel. Esta enfermedad también es frecuente en aquellos que se esfuerzan por ser otra persona, por complacer a algún miembro de la familia. Aquí también dan una solución emocional en cuanto a eso. Dice, te sugiero que regreses a tu adolescencia y revises lo que pasó durante este periodo de tu vida. La persistencia del acné te indica que sigues viviendo las mismas aflicciones de la adolescencia y que ya es tiempo de que cambies la percepción que tienes sobre ti mismo. Si el acné surgió en la edad adulta, es posible que hayas reprimido las aflicciones vividas en la adolescencia, en especial los sentimientos que dañaban tu individualidad. Revisa qué sucedió justo antes de que el acné se manifestara. Ello pudo despertar lo que viviste en tu adolescencia. Este es un recurso que tu cuerpo utiliza para ayudarte a sanar esas heridas ocultas en tu interior y que ya no puedes seguir rechazando. Se necesita mucha energía para mantener oculto el sufrimiento que produce una herida. Tu cuerpo te dice que necesitas aumentar tu autoestima y reconocer tu propia belleza. Aquí hay más explicación. Hay más texto. No lo voy a leer. Simplemente estos pedacitos pequeños. Pero es para que veas. Nos dice, bueno, la persona que le sale acné es una persona que no se quiere exponer. Es una persona que se quiere ocultar. Que tiene miedo de su individualidad o que quiere complacer a un miembro familiar. O sea, una persona importante en su vida. O sea, no se muestra como es. Y la forma en la cual se aleja o hace que los demás quieran estar alejados de esta persona es por medio del acné. Es muy común en los adolescentes porque pues en la adolescencia es cuando le inicia la guerra entre el alma y el cuerpo. O sea, como que el alma se despierta y empiezas en la guerra. Por eso es que inicia esa época de adolecer. Y al adolecer, pues hay un conflicto en el individuo. Como se percibe a sí mismo y como percibe a los demás. Por eso suele ser una época como tan crítica en la vida de las personas. Y esa misma parte crítica hace que las personas en algunos casos, en algunas almas, deseen no mostrarse. Y por eso es más común el acné en la adolescencia que en la adultez. Pero dice que si persiste el problema en la adultez es porque hay heridas de esa parte o de esa etapa adolescente que no se han curado. Entonces es la invitación a que, hey, mira, revisa qué es lo que está pasando. Sí, puede ser que hayas comido grasa y que lo haya activado, pero detrás de comer esa grasa había una emoción, había una intención. Y eso activó esa memoria. Entonces revisa qué fue lo que activaste. Y esto nos invita a tener más conciencia. Entonces de pronto, haciendo este trabajo, la persona se acuerda que de adolescente le decían feo. Y la persona creció como con eso. Se olvidó de eso, de ser feo y demás, pero cuando come chorizo, cuando come cualquier cosa grasosa, se le activa de nuevo ese recuerdo de que era feo. Porque cuando era adolescente se refugiaba en la comida grasosa para solventar ese ataque de que le decían que era feo. Entonces esa es la forma en la cual se defendía. Y cuando come chorizo o come cualquier comida grasosa, se le activa inconscientemente ese recuerdo y sale el acné. No tienen que ser siempre así, pero es un ejemplo. Entonces cuando la persona va a ese pasado, sana esa herida, cura esa herida, ya no va a tener que sufrir de acné. Por eso es que has visto personas que comen lo que sea y nunca les pasa nada, nunca se enferman ni nada. Porque la enfermedad no tiene nada que ver con la acción. La acción es simplemente un detonante que está ahí. Pero es la emoción el verdadero causante de que te enfermes de cualquier cosa. Aquí hay de todo tipo de enfermedades. Por ejemplo, si tienes pesadillas, no tiene que ser netamente físicas, también pueden ser psicológicas. Hay peritonitis, hay problemas en el pene, problemas en los ojos, en los oídos, en los nervios, en los músculos. Mejor dicho, aquí hay muchísimas enfermedades. Búscala que estás padeciendo ahorita, revisa cuál es el trabajo emocional. Te vas a dar cuenta que, no voy a decir que en el 100% de los casos, pero casi en todos los casos, lo que sea que te haya pasado recientemente, activó eso. Cuando es cáncer es más difícil, porque el cáncer no es que se active y ya se muestre. Empieza progresivamente. Pero es netamente emocional. Y la nueva medicina germánica lo ha demostrado muchísimo, desde los años 80. Entonces, cualquier enfermedad que tengas es emocional. Gracias a Jacob, tenemos enfermedades para poder saber qué es lo que no estamos haciendo correctamente. Es simplemente refinar la emoción, trabajarla y empieza la curación. Obviamente va a tener de pronto en algunos casos consecuencias. Obviamente de pronto vaya a tener cosas irreversibles. Puede pasar, pero es preferible curar la enfermedad lo más pronto posible que empezar a lamentarse. O sea, que lo peor que una persona puede hacer cuando se enferma es ponerse a llorar. Ay, no, es que me van a operar. O sea, sí, yo entiendo el dolor. A mí una vez me dijeron que yo tenía cáncer y yo duré dos meses echándome a morir. O sea, yo no quería hacer nada. Yo no hacía nada, literalmente. Y fue hasta que acepté con amor la enfermedad y hasta que me dije a mí mismo, me lo dije así, tal cual, como te lo voy a decir. Qué cool sería o qué genial sería que en un futuro, cuando saquen mi novela, saquen mi película, mi libro, mi historia de mi vida, haya un capítulo en el cual yo superé el cáncer y lo tengo. Yo estuve en citas en oncología y lo superé sin necesidad de quimioterapias porque trabajé la emoción, porque acepté con amor la enfermedad. Así que el primer paso que te recomiendo es aceptar con amor tu enfermedad. Trabajar la parte emocional sería el segundo paso. Y el tercero, pues, cambiar hábitos. O sea, a ver, si es un problema digestivo y que la parte emocional sea algo con el papá, pues también tendrás que dejar de comer ciertas cosas, a pesar de que trabajes con las emociones que te dan que ver con tu papá. Sí, o sea, tiene que haber congruencia en todos los sentidos, tanto en las acciones, las emociones, como en los pensamientos. Y a su vez en las intenciones. Yo así con ese problema de salud y todo fui a entrenar. Había perdido más de 7 kilos en menos de un mes, pero fui a entrenar y fue durísimo, pero lo hacía. Yo salía molido y ni siquiera llevaba 15 minutos de entrenamiento por lo débil que estaba, pero poco a poco me fui fortaleciendo y aún teniendo esa enfermedad encima pude entrenar y pude sacar adelante un cuerpazo. Entonces no hay excusa. Simplemente acepta con amor la enfermedad. Dale gracias a Jacob por habernos puesto este sistema o este mecanismo y entender por qué es que nos está pasando esto o para qué nos está pasando esto también. O sea, la razón y el propósito. Y una vez conozcas esas causas, simplemente gesta nuevas causas para que la consecuencia sea tu curación. Lo peor que puedes hacer en ese momento es lamentarte, decir, ay, no, es que la vida es injusta, porque a mí, porque si hay tantos terroristas matando gente, ellos no se enferman. ¿Por qué? Porque ellos son congruentes. A pesar de que estén haciendo esos actos de juicio severo, son congruentes porque su acción, su emoción y su pensamiento están puestos en que lo mejor que pueden hacer ellos es matar a esas personas. Por eso no se enferman. En cambio, tú que eres la persona buenita y demás, como eres incongruente porque haces unas cosas, piensas otras y sientes otras, esa incongruencia, a pesar de que hagas cosas misericordiosas, cosas buenas, entre comillas, como hay incongruencia, te enfermas. Y generalmente es esa gente que viene sobre todo de ámbitos religiosos que hace cosas buenas, pero son incongruentes en acción, emoción y pensamiento los que se suelen enfermar más. Porque parte de esa parte incorrecta en la cual estamos dirigiendo nuestra vida es la incongruencia. Entonces, revisa en qué parte hay incongruencia en tu vida también. Ahí pueden haber causas de por qué te estás enfermando. En mi caso tenía varias enfermedades y todas tenían la misma raíz. Y trabajando esa misma raíz fue que eliminé todas. O sea, si tú ves que tienes varias enfermedades y todas tienen la misma raíz, hombre, o sea, es que esos ya son años en que no has escuchado a tu cuerpo qué es lo que te está intentando decir. Te invito a que lo empieces a escuchar más. Y deseo de verdad bendiciones para ti y una curación pronto. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo me puedes buscar en Instagram como arroba1jampierb1 arroba1jeadnnp Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.